El doctor José Antonio Vázquez dijo que es una realidad desde hace cuatro a seis semanas que se ha venido incrementando los casos de COVID y sobre todo se viene dando en personas jóvenes y afirma que cómo se va a lograr una inmunidad si por un lado se están realizando jornadas de vacunación contra el virus, pero por el otro se está realizando actividades masivas. Lo que estamos viendo es que en personas jóvenes que presentan sintomatología un poco diferente, pero que su nivel de contagio es mayor. Realmente estamos viendo que hay una jornada de vacunación donde se quiere proteger a la población mayor de 50 años, pero por otro lado estamos viendo que se llaman actividades colectivas y entonces realmente cómo vamos a lograr esta inmunidad. Si nosotros hablamos de la inmunidad de rebaño que se quiere en un determinado momento obtener, pues realmente así no la vamos a obtener, vacunando por un lado y llamando actividades por otro. Esto ha hecho que se aumente en los casos en los centros hospitalarios, tanto privados como públicos y en una realidad se han aumentado los casos. Realmente, y seguimos diciendo, pues el personal de salud y el personal paramédico que está de cara a la atención, pues se tiene que priorizar hasta el momento, solo entre comillas a los cuadros, a los de respiratorio, a los de unidad de cuidado intensivo, pero se ha limitado la vacuna para el personal médico general. ¿Y qué es lo que seguimos diciendo? Seguimos diciendo que estamos en contacto directo, tanto a nivel privado, tanto a nivel público, tanto a nivel independiente. Los médicos tenemos derecho a recibir la vacuna que han recibido los demás países porque estamos en primera línea y realmente hasta el momento no hemos visto esa necesidad. Vázquez recomendó a la población a cuidarse e instó a usar la mascarilla así como el distanciamiento y recordó que también estamos en una época de invierno donde muchas enfermedades como la gripe tienden a incrementarse. El cuidarse, el cuidarse significa que yo maneje mi distancia, que no esté en lugares cerrados, que utilice mi mascarilla, que me lave mis manos, el uso de alcohol gel, porque yo tengo que protegerme. Si yo me protejo, protejo a mi seno familiar. No hay que olvidarse de las recomendaciones en este momento. Recordemos que estamos en invierno, hay enfermedades respiratorias y esto puede incrementar los cuadros virales. Noticias 12, Darlen Tellez.